Les damos por iniciar la comisión de postproducción BFX 3D y de imágenes generadas por computadora. En nombre de la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño y Comunicación, les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias a los expositores por participar. Lo vuelvo a decir, pero acuérdense que son 7 minutos cada uno. Cuando esté faltando un minuto, les voy a avisar, así va rebondeando la idea. Y bueno, perdón que les rompa el eje de lo que están diciendo, pero bueno, es para que todos tengamos el tiempo para que pongan. El orden, bueno, empezaría Daz Hazawi. Les voy a pedir que cada vez que empiece uno se presente y arranque. Preséntense, nombre apellido y nombre del proyecto, obviamente, y dónde somos. ¿Está bien? Bueno, Daz, bienvenido y retorno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Mi nombre es Daniel Silva Hazawi, también me pueden encontrar como Daz Hazawi. Soy postproductor audiovisual y llevo ya 15 años metido en esto. Y ahora estoy realizando mi investigación doctoral sobre las aplicaciones de virtual production o producción virtual para el cine independiente. Es algo que a los latinoamericanos no se desacroye. La investigación la realizo en la Universidad Política de Prensa. Ahorita yo ando por España. Entonces, la virtual production tiene varias etapas, tiene varias aplicaciones, pero yo me voy a centrar ahorita en esta charlita en la visualización. Este es el pipeline que estoy diseñando, que estoy proponiendo en el inicio de mi investigación para poder realizar efectivamente una producción virtual llevando a cabo varias cosas que son importantes, o sea, para tener un orden correcto a la hora de seguir la progresión. He tomado un ejemplo de Matrix, para poder hacer un appeal. Entonces, todo inicia con una historia, como siempre, en el cine. Tenemos el guión, y luego pasamos a una parte que es bastante sinérgica, que es la conceptual, el storyboard y la creación de los animax. Y aquí vamos a ver que esto, como comentaba, es una sinergia súper interesante, porque una alimenta a la otra y puede influir hasta en los cambios de la historia. Bien, para entrar a la parte de cómo aplicamos la producción virtual dentro de una producción, si vemos aquí esta zona donde está mi mouse, vamos a ver que la parte de Search and Development o investigación y desarrollo es fundamental para la parte de desarrollo de la película o en la preproducción. Tenemos el departamento de arte, el departamento de arte virtual, el departamento de previsualización, y si está el proyecto involucrado a VFX complejos, probablemente tenga un departamento de VFX ya involucrado en esto. El equipo es el que podría, el vestía a partir del storyboard o el guión a buscar las locaciones, los props o la hotelería, y realizar su trabajo mediante planos, distribución. Y aquí empieza la parte interesante, que es donde, por ejemplo, mediante ahora herramientas como un iPhone, podemos hacer escaneo LiDAR de elementos o de cuartos completos, que también se pueden realizar con fotogrametría, y que ahora Epic, que es la productora de Unreal, ha comprado este Capture Reality y ha implementado y está bajando. Luego tenemos el departamento de VFX, que se complementa con el arte real. Y aquí es donde empezamos ya a construir lo que será nuestra visión de la historia. ¿Se recuerdan más o menos la sala donde Morpheus le entrega la píldora roja a Neo? Ya podemos nosotros empezar a ver y sentir cómo va a ser esa escena sin haber tenido que rodar un solo día. Entonces, podemos tener los props o la utilidad virtual, que puede haber sido producida a partir de fotos o fotogrametría. La distribución de nuestra locación completamente lista para poderla, ¿cómo se llama?, llevar al siguiente nivel, que sería cuando involucramos al equipo de previsualización. El equipo de previsualización se va a llegar de conseguir las tomas que necesitamos y poder ver, ok, si queremos, por ejemplo, este plano que tenemos aquí arriba, por ejemplo, si ven aquí el plano aquí a la derecha chiquito, vamos a ver que para esto voy a necesitar las luces, las luces, digamos, que tiene la locación, y además voy a necesitar dos luces LED puestas aquí arriba y además va a tener que estar a cuatro metros para poder, ¿cómo se llama?, conseguir el plano con un lente de 35. No, pero si el director, oye, no quiero un lente de 50, por decir cualquier cosa, podríamos tratar de recrear el mismo plano, pero no va a dar el espacio. Entonces, ya sabemos que necesitamos ciertos tipos de lentes o ciertos equipos, luces, micrófonos, etcétera, dependiendo de la complejidad de la escena, sin siquiera haber llegado a la locación ni nada. Entonces, ya puedes tener una visualización de lo que te pede o en la locación, que es ahí donde esto es súper importante, ¿no?, porque nos va a poder permitir mejorar la historia a través de ya tener bien preparado cómo vamos a presentarnos el día del rodaje. Y obviamente, la siguiente etapa ya es cuando vamos a empezar a animar a estos personajes o a estos, ¿cómo se llama?, o a estos monigotes. A través, performance capture, que puede ser captura completa de cuerpo y facial, que con el HTC se puede hacer a un costo bien reducido, y la captura facial con un iPhone la podemos hacer tranquilamente, ¿no? Ahorita, esto está en desarrollo, ¿no? Hay cosas funcionando bien, hay otras que están todavía un poco cojas, pero esto es lo que se viene, es súper importante lo que vamos a ver. Y algo que es súper importante, que no es necesario que los expertos utilizan el Unreal para, digamos, para la previsualización, porque el assets, el marketplace de Unreal tiene un montón de assets súper interesantes. Todo lo que ven aquí construido ha sido hecho con assets. Yo no he modelado ni texturizado nada. entonces, y lo que tenemos que enfocarnos es en contar la historia. Nada más. Listo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es que todos se exponen y cuando terminen, ¿sí? hacemos una ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver. Puntos de vista. Fabián, sería tu turno. Perfecto. Mi nombre es Fabián Esteban Luna, yo trabajo en diferentes instituciones, la presentación es en el marco de un trabajo dentro de la Universidad Nacional 3 de Febrero y la idea de este trabajo describe diferentes estrategias al momento de aplicar el ralenti o también como se suele llamar cámara lenta durante el transcurso de un audiovisual. Pero el trabajo está enfocado específicamente en esos fragmentos que sucede el ralenti cuando se aplican diferentes procedimientos que involucran lo sonoro. Ese es el campo de trabajo que me interesa describir. Desde ahí voy a nombrar diferentes hasta el momento digo, veo que los diseñadores sonoros trabajan con unas seis estrategias por lo menos identificadas por mí estrategias sonoras cuando sucede el ralenti repito. Voy a nombrar apenas no todas en este tiempo acotado pero voy a nombrar dos a lo sumo tres de esas estrategias las voy a enumerar todas pero voy a nombrar fundamentalmente las dos últimas les voy a compartir ahora sí un fragmento de video en principio les comparto a ver dónde la encuentro la primera estrategia que está vinculada con la música diegética es decir música si se quiere incidental que se encuentra no voy a explicar ahora que es diegesis o estradiégesis o por lo menos ese concepto sino música que no necesariamente están o se simula que no la escuchan los personajes y es la forma más o individuos que están dentro de la realidad representada en la ficción pero es la forma más usual que podemos encontrar en una en una de estas estrategias con música extradiegética perdón acá está puesto extradiegética un ejemplo de ellos puede ser como por ejemplo este que les voy a compartir muy breve en este lapso así y ahí puede ser que se esté viendo el fragmento del video ahora sí está bien bueno ahí va la forma más sexual voy a quitar la cámara una modalidad música incidental extradiegética se supone que no la escuchan los personajes y tenemos el ralenti ahora las otras modalidades y repito voy a nombrar de ellas solamente voy a poner énfasis en las dos últimas la otra modalidad es que exista el ralenti de imagen con silencio absoluto esto permite poner énfasis en lo visual muy específicamente y tenemos no voy a pasar ahora a ejemplos al respecto pero también es otra modalidad usual dentro del campo de la audiovisión omitir todo sonido y dejar esa imagen en ralenti que estamos observando la tercera modalidad ya así empiezan a integrarse en las otras modalidades y esto también es combinatorio también pueden suceder combinaciones de ellas en donde la tercera modalidad es donde ya tenemos sonidos diegéticos es decir sonidos que simulan provenir de la representación de la ficción que estamos observando pero no tienen sincronía tampoco voy a pasar a un ejemplo pero puede ser que tengamos esa lluvia o esa catarata o el mar que visualicemos y está en cámara lenta y observamos esas olas que se visualizan en ese espacio y la las imágenes son ralentizadas pero el sonido está sin ningún tipo de alteración acústica aplicado la tercera modalidad perdón y no tienen sincronía escuchamos tal cual está me refiero que si cae alguna gota de agua algún lugar etcétera no coincide sincrónicamente repito no voy a pasar ejemplos de estos tres casos últimos el siguiente es el sonido con música diegética donde si tenemos sincronía entre lo que estamos viendo y lo que estamos visualizando allí voy a perdón a ver voy a poner voy a seguir con los otros casos paso por siguiente en este el siguiente quinto caso es donde tenemos sonidos de repito diegéticos pero lo único que hay como sincronización perdón como efecto es la reverberación que sucede hay una un énfasis muy puntual sobre la reverberación donde los diseñadores de sonido han advertido que hay una vinculación o fuerte vinculación por lo menos sensorial no necesariamente comprobado desde otros campos entre el efecto de reverberación y la cámara lenta aplicado a lo sonoro es como que la amalgama de ese sonido que está sincronizado y por ende lentificado se coloca con reverberación excesiva logrando una una amalgama mayor vamos a decir entre la el efecto de ralentización de imágenes y lo visual y ahora me iba a detener si en los últimos dos casos fundamentalmente el primero en donde también los sonidos diegéticos sufren una alteración tonal y espectral es decir en la altura en el pitch y en la en el timbre como dos modalidades en donde y aquí voy a mostrar los dos ejemplos en donde los diseñadores de sonido utilizan este artilugio en donde ocurre el ralenti para parodiar la situación o enfatizar la situación de parodia o la otra es la de focalización nombro la primera la de parodia en este caso en este caso podemos ver perfecto ahí va no sé si lo escuchan allí en este caso a diferencia de los otros anteriores el efecto de parodia se da al cambiar la altura se escuchan en mayor énfasis los graves y pareciera ser es el efecto que causa un DJ al hacer scratching al reducir la velocidad circulación de un disco y parodiar fundamentalmente las voces con ese efecto entre los entre los seis que voy a denombrar compre por engancia en las voces y por último sé que estoy al límite de esto es la el efecto el efecto de focalización acústica en donde el ralenti es aplicado ya no más allá de que la situación es paródica sino con la intención y lo denomino como focalización con la intención de que prestemos atención en forma muy ajustada y muy próxima al audio que estamos experimentando es decir escucharlo casi en su grano como si estuviéramos poniendo una lupa en el audio les voy a poner este fragmento en ese caso más allá de lo paródico que lo es por cierto pero nos proponen una escucha tan cercana y una experiencia tan próxima este efecto de ralentización y de transformación acústica desde el audio ya no como el anterior caso que es la burla a través de lo sonoro la parodia sino en este caso de un énfasis en la aproximación muy cercana a lo que Jaffer desde otro campo en el campo de la música propone como una escucha reducida una escucha del grano de lo sonoro esto también se hace en campos de la publicidad donde escuchamos la caída de un objeto determinado o el posar un alimento y escucharlo con un nivel lentificado por cierto y reducido en frecuencia y en tímbrica hacia los graves con mucha preponderancia para lograr tener una experiencia perceptual prácticamente orgánica digamos el término es muy personal bueno con esto estaba cerrando creo nada más y vinculado a estos seis procesos a la aplicación de la música estradiagética el silencio en ralenti lo asincrónico lo diegético con sincronía todos los ejemplos que nos estuvimos viendo la reverberación énfasis y estos dos casos que estuvimos viendo al final por lo menos esa es la intención de poner con una observación más bien puntual sobre estas características de estrategias por parte de los diseñadores de sonido en este campo de lo audiovisual o la audiovisión puntualmente en el marco de las imágenes ralentizadas bueno eso nada más con el espacio gracias muchas gracias Fabián por la exposición ustedes lamento que le están cortando el tiempo pero pueden ser que somos bastantes lo tenemos que lo entiendo perfectamente te agradezco ahí en el chat pego el orden como sería a partir de ahora Javier sería tu turno Javier Escobar con Hola Rodolfo Javier Escobar Hola yo me llamo Javier Escobar soy venezolano actualmente resido en Chile en Santiago de Chile soy arquitecto estudia arquitectura y me dedico al modelado 3D para proyectos de arquitectura pública acá en Chile y desde hace unos años ya 5 o 6 años me dedico a todo lo que es la parte de producción visual de proyectos y bueno audiovisual porque también trabajo con vídeos recorridos arquitectónicos dedicándome a esto encontré como una gran utilidad a todo lo que son las nuevas tendencias de modelado y de exposición de proyectos y desde hace un tiempo vienen dando dándome vueltas una idea de que se trata sobre crear una galería de de arte por así decirlo pero que sea una experiencia o sea perdón una realidad de arte digital que sea una experiencia inmersiva donde tú puedas interactuar incluso con objetos o modelos en este caso desde un desde un computador desde un teléfono o utilizando una gafa de la aumentada esto es lo que traigo al congreso esta idea aquí voy a compartir la pantalla para explicar un poco todo esto y la cámara vale están viendo ¿cierto? ¿se ve el título? Sí se ve Javier gracias es que aquí pierdo como todo vale vale la idea de una el nombre viene siendo inmersión visual porque la idea es que uno se sumerja por así decirlo en esta galería y pueda como decías de manera interactiva experimentar este arte digital que está surgiendo en este tiempo lo hemos visto como lo comentaba lo hemos visto que se puede experimentar desde cualquier dispositivo un computador un teléfono un poco lo que sucede es que existen cosas parecidas a esto que yo tengo esta idea en mi investigación me encontré con una que para mí es la que viene siendo la más popular y la mejor desarrollada que es la de Google Art and Culture que básicamente es una galería de arte donde tú puedes ver el arte que ya está creado que ya existe digamos en épocas antiguas que se ha ido como rescatando y puedes interactuar con este arte a través de tu computadora a través de tu teléfono pero no deja de ser una experiencia que te muestra en la pantalla o no estar interactiva como me gustaría que fuese realmente y hay muchas páginas web plataformas incluso como ArtStation DeviantArt etcétera que te permiten ver el trabajo de estos artistas digitales pero siempre desde como la perspectiva de una imagen o de un video que estás observando entonces no puedes como sumergirte dentro de la obra a veces la imaginación vuela y quieres como estar en ese lugar o interactuar con ese objeto o con ese personaje o lo que sea y quedas como con esa sensación claro siempre la imaginación es la que te permite eso sin embargo hay industrias como además dedicadas al entretenimiento como lo explicaba el primer ponente me gustó mucho su presentación en el mundo del cine en el mundo de los videojuegos tenemos experiencias que son más inmersivas que por ejemplo en el cine actual tenemos todo lo que es las salas estas donde se mueve el asiento el sonido es envolvente etcétera y en el mundo de los videojuegos pues ya de lleno es inmersivo o sea te has metido dentro del juego y de ahí mientras estás dentro pues ya estás experimentando ¿por qué la idea de una galería y no otra cosa? porque siempre ha sido las galerías o los museos siempre han sido lugares para exponer estas las tendencias artísticas de su época o de épocas antiguas y bueno por supuesto la cultura siempre ha sido algo muy importante en la en la desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad y yo creo que lo que estamos lo que está pasando ahora con estos animadores modeladores actuales viene siendo parte de la cultura digital que estamos viviendo en esta época creo que va a quedar para la posteridad incluso hay películas ya animadas que son un legado me recuerdo otra historia por ejemplo es una película de los 90 casi 2000 que marcó un antes y un después en la vida de muchos niños incluyéndome un personal de los 90 y bueno básicamente la idea de la galería virtual es aprovechar esta tecnología que existe que tenemos a la mano para exponer ideas sensaciones emociones a través de estas tecnologías para el disfrute para el disfrute del arte como tal ¿qué se puede hacer en una galería de arte virtual? pues básicamente recorrerla caminarla si hay un diseñador de entorno que se utiliza mucho en el mundo de los videojuegos el diseño de entorno de environment tú puedes caminar por el lugar puedes ver lo que el artista quiere mostrarte si le quiere llevar a una experiencia que en algún lugar trascendental lo puedes vivir a través de esta plataforma o quieres interactuar con una escultura que la escultura de repente se mueva tengo mucha ilusión por la película Una noche en el museo me encantaría estar en un museo donde todo se mueva los animales las personas que haya un guía que sea una persona traída de la historia en este caso creo que era Roosevelt no me acuerdo que te daba el paseo por el museo sería algo fantástico poder entrar a una aplicación y que esto suceda realmente y que lo más cercano que tenemos a la interacción es los lentes reglamentadas por ahora es lo más cercano que tenemos ¿Para qué artista estaría dirigida a esta plataforma? Bueno modeladores 3D escultores digitales creo que tenemos uno en este congreso animadores que se dedican a animar estos modelos diseñadores de escenarios también por supuesto arquitectos fotógrafos fotógrafos quizá puede que no pero el fotógrafo me da mucha atención de cómo combinar la fotografía tradicional con un modelado de un entorno o un modelado de un personaje entonces aquí nace también como la idea de la colaboración entre distintos artistas dentro de la plataforma y que puedan crear algo que pueda a ver esto ya lo arriesgo porque yo soy un consumidor de YouTube feroz y me encanta ver cómo colaboran distintos influencers en sus videos y cómo su comunidad va creciendo por la colaboración misma entonces se me ocurre como que no sé hay modeladores o hay escultores que empiezan a colaborar entre sí con sus trabajos y vaya creciendo la misma comunidad dentro de la de la plataforma y como una pequeña reflexión de sobre esto nunca trato de decir de que el arte digital vaya a sustituir el arte tradicional por lo contrario creo que es un complemento porque viene siendo como lo que pasó un poco en el renacimiento empezaron a surgir nuevas tecnologías y nuevas formas de experimentación y estos artistas en su momento supieron aprovecharlo y bueno obviamente fue mucho después que empezamos a ver los frutos pero hoy en día tenemos disponible esta tecnología tenemos software de videojuegos que podemos utilizar y podemos aprovecharlos para exponer estas obras modernas por así decirlo eso sería mi presentación súper corta y bueno muchas gracias por su atención buenísimo Javier muy muy claro muchas gracias por compartirlo y bueno después acuérdense las preguntas las dejamos para cuando termine todo Ana estás ahí sería tu turno Ana Sol creación de un modelo 3D animado acá estoy voy a compartir la pantalla dale por favor avísenme cuando se vea porque no sé si es mi internet pero por ahí se me corta un poco y se ve genial perfecto bueno bueno qué tal mi nombre es Ana Sol Pechín estudié cine y televisión en la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente estoy cursando diseño gráfico en la Universidad Provincial de Córdoba trabajo en una empresa de desarrollo de software como diseñadora junior y ahí formo parte de un grupo de investigación interno acerca de videojuegos y 3D el trabajo que escribí parte de este proceso investigativo y autodidacta que estamos realizando con mis compañeros y su objetivo es documentar el proceso de creación de un modelo 3D y su posterior animación para dar una breve definición de lo que es un modelo 3D podríamos decir que es el resultado del proceso de creación de formas u objetos tridimensionales de manera digital usando geometría en un software específico hay muchas técnicas para la creación de un modelo en 3D y estos modelos pueden ser usados como una imagen bidimensional en una pantalla como es el caso de los videojuegos o de una película o bien como un objeto físico y tangible gracias a una impresora 3D las etapas de una producción en 3D ya sea un modelo estático o animado van a variar de acuerdo al tipo de proyecto y su producción recursos humanos monetarios tecnológicos de los que dispongamos una misma persona puede realizar solo una o varias de las etapas especialmente cuando se trata de un modelo 3D estático en estos casos en la mayoría de los casos es una misma persona quien crea el modelo en su totalidad no voy a desarrollar extensivamente todas las etapas del proceso de creación y animación ya que son muchas y apremio un poco el tiempo así que puse un video que me pareció didáctico para charlar un poco que es acerca del proceso de animación de una toma de la película Ratatouille de Pixar Animation Studios y que quizás muchas personas hayan visto me podrían avisar si se ve el video si se ve bueno voy a hablar un poquito encima del video pongo el audio bajito para acotar algunas cuestiones de las etapas estas de producción esto primero que vemos es un animatic que es un ensamble o montaje de las viñetas que previamente se dibujaron ya sea analógicamente o digitalmente para hacer el storyboard se ensamblan estas viñetas con la perdón con la pista de audio que fue definida previamente en la etapa de guión en este caso no sé si escuchan está un poquito bajito no solo tenemos las voces sino también la banda de ruidos y la música el animatic nos permite uy nos permite previsualizar nos permite previsualizar la historia que vamos a contar en su totalidad y hacer el animatic nos va a dar una visión más clara del timing de la animación que nos permite detectar errores replantear tomas o escenas si fuera necesario considerando la cantidad de recursos que consume la realización de una producción animada no solo en 3D sino también en 2D este paso nos puede ahorrar muchas horas extra de trabajo y bueno de dinero ahí está la siguiente etapa es el layout que consiste en componer una escena en un entorno 3D todos los elementos que vimos anteriormente no sé por qué hace eso perdón en el animatic incluye como se puede ver los modelos de los personajes principales objetos de referencia del fondo los objetos que manipulan los personajes para esta etapa no es necesario que los modelos estén completamente terminados como podemos ver no tienen textura ni ropa ni pelo con esta etapa podemos determinar la puesta en escena el ángulo posición y movimientos de cámara los movimientos principales de los personajes la siguiente etapa después del layout es realizar las poses clave o llaves de animación de cada uno de los personajes principales y posteriormente la animación propiamente dicha después de esto vamos a ir agregando detalles tales como la simulación del pelo y de la ropa que en la mayoría de los casos se animan por separado del cuerpo y luego de que el cuerpo principal esté animado acá estamos viendo ya la animación en limpio no las poses principales luego de eso podemos aplicar efectos visuales lo voy a adelantar un poquito efectos visuales como por ejemplo el humo acá se está viendo el humo y la iluminación voy a pausar acá el video porque si no no voy a llegar pero cualquier cosa lo pueden ver en youtube en cuanto a los tipos y las técnicas que podemos usar para la creación de un modelo 3D existen varios pero como una clasificación en general podemos tomar la desarrollada por Douglas Breeden que afirma que el modelo por computadora se divide en dos categorías fundamentales que son los modelos sólidos y los modelos de contorno o superficie la principal diferencia es que los modelos de superficie son objetos huecos cubiertos por una capa con un grosor o espesor mínimo que definen su contorno podemos pensar que es como la piel o la cáscara del objeto mientras que los modelos sólidos tienen un volumen con propiedades como masa gravedad densidad o inercia bueno por supuesto que un mismo modelo u objeto puede tener ambos tipos de modelados en diferentes partes una desventaja de los modelos sólidos es la cantidad de información que tienen y esto me lleva a hablar sobre otros conceptos muy usados también en el ámbito del 3D que es el high poly y el low poly su diferencia fundamental es la cantidad de polígonos que tienen los modelos high poly y low poly como su nombre en inglés indica un modelo high poly tiene mayor cantidad de polígonos que uno low poly en la imagen que está en la slide podemos ver un modelo low poly mid poly y high poly se ve claramente la diferencia de detalles que tienen dado por los polígonos y al igual que un modelo sólido la principal desventaja del high poly es la cantidad de información que posee y que va a impactar en el proceso de render bueno como para cerrar esto quería decir que pese a que estamos muy acostumbrados a ver el 3D o cuando nos nombran el 3D pensamos en justamente como puse el ejemplo yo las películas de Disney de Pixar o superproducciones no es la única industria que hace uso y que puede beneficiarse del 3D sino que tiene muchas aplicaciones en industrias muy diversas además de la publicidad del entretenimiento de los juguetes o figuras se puede usar en arquitectura como hablaba un poco el compañero biomedicina ciencia joyería y también la educación en todas estas industrias se pueden servir de esta tecnología en 3D para facilitar procesos y explorar conceptos la creación de prototipos a través de la impresión 3D por ejemplo nos puede ayudar a comprobar la funcionalidad el diseño y las características de lo que va a ser un proyecto final así como en la arquitectura se puede crear maquetas impresas en 3D para cualquier otra área de trabajo donde se requiera mostrar un modelo de prototipo se pueden usar por ejemplo una joya algún objeto industrial mobiliario piezas de automóviles y leique también para piezas de aviones actualmente existen muchos software que sirven de ayuda por ejemplo para médicos y cirujanos hacer implantes adaptados a la anatomía del paciente a través como de una tomografía se puede modelar en 3D un implante con las medidas exactas así que bueno el 3D es una herramienta muy potente para comprender estructuras complejas por ejemplo también los diferentes sistemas del cuerpo humano y eso facilitaría el aprendizaje de contenidos científicos que por su complejidad pueden ser difícilmente interpretables con procedimientos tradicionales de ilustración así que bueno el 3D tiene múltiples usos no solo en las películas y eso es todo creo que me fui un poco de tiempo muchas gracias gracias Ana como justo decías ya estoy cerrando no te quise interrumpir pero bueno clarísimo muchísimas gracias por compartir tu experiencia ¿está bien? gracias a ustedes Fernando ¿estás ahí? si ahí me escuchas ¿me estás escuchando? si te escucho te escucho bien perfecto pero un segundo te agrito acá las cosas tenía todo desaguitado para no interferir y a ver ¿está bien? ¿está bien? Muy bien, ahí ven pantalla compartida Ahora sí, perfecto Fantástico Bueno, mi nombre es Fernando Orlando Yo soy, trabajo hace muchos, muchos años en el campo digital En diferentes áreas Y en este caso vengo a presentaros un proyecto que hicimos con estos dos colaboradores y amigos A los cuales ya hace más de un año y medio que no vemos A raíz de la pandemia Que están en el Reino Unido y con el cual yo trabajo Uno es Andy Peck y el otro John Harris Son graduados de la Universidad de Nueva Gales y de la Universidad de Kent Ellos trabajan en el campo sonoro y también en el campo visual En el caso mío yo trabajo en el campo más audiovisual y en el campo sobre todo de la realidad virtual Y esta incursión es un trabajo reflexivo, una metáfora reflexiva acerca de la pandemia Acerca de lo que nos ha impactado la pandemia en este año, las distancias y todo lo que ha producido un poco en nosotros como sociedad global Y es una referencia y es una referencia a eso El título es The Four Sunrides La idea es que es como un cuarto amanecer Para nosotros en algún sentido por nuestra trayectoria es como un nuevo amanecer Una búsqueda visual en un sentido diferente Y también la obra plantea esas direcciones Me voy a mostrar ahora un poco del material Para que lo puedan ver aquí en tiempo real No lo vamos a ver completo porque dura 6 minutos 27 y tengo 7 minutos Pero la obra es en sí una metáfora de nuestro mundo Nuestro mundo que de algún modo está colapsado A partir de la situación que se ha dado con la pandemia Pero que también está colapsado por el uso de los recursos naturales Por el tema del mal manejo de la tecnología Y por otras cuestiones que tienen que ver con el aislamiento humano Y entonces esa obra que están viendo aquí Lo que nos está mostrando es a un ser humano Viviendo en un espacio de alta tecnología Solamente rodeado de alguna mascota Conectado a una pantalla Y en el mundo que lo rodea Tenemos esa sensación de vacío De aislamiento Que nosotros de algún modo sentimos Desde los diferentes lugares El confinamiento en el Reino Unido fue bastante potente De hecho lo es en este momento Y aquí en Argentina no hace falta que lo explique Y entonces lo que nos rodeaba Era un poco un mundo que estaba desolado Veíamos sorprendentemente imágenes en internet Donde los animales ganaban las calles En Venecia En Francia En diferentes lugares del mundo Era sorprendente ver como la naturaleza Tomaba el entorno que le pertenecía Y nosotros metafóricamente Quisimos en este material Simbolizar esa situación De aislamiento del ser humano Por un lado De esa destrucción De lo que se vivía en el medio Muchas de las cuales Razones muchas de las cuales Llevaron a A las consecuencias actuales De la pandemia Y también Ofrecer hacia el final Una visión En cierto sentido Esperanzadora En cierto sentido De lo que puede venir De lo que nosotros llamamos Ese nuevo amanecer Ese nuevo comienzo Esa idea también De generar proyectos Desde un modo diferente Bueno No les voy a mostrar todo el video Tampoco les quiero mostrar el final Prefiero que lo visualicen En la página Donde está el Proyecto De hecho también lo tienen En la página de la universidad Y También los invito A compartir Dentro de Esa página Dentro de este canal La cantidad de proyectos Que hemos hecho Que han sido bastantes En este tiempo Hay más de Veinte videos Subidos Del grupo Y La idea es Poder seguir haciendo Colaboraciones Que tienen que ver Tanto con el mundo Real Como con el mundo virtual Y nuestra Gran ambición Es volver a vernos pronto Personalmente Es decir No depender De lo que sería Esta situación Bastante crítica Y lo que estamos viendo En la actualidad Acá van a poder ver Muchos de los videos Que hemos realizado Muchos son críticas A la sociedad Tecnológica A la sociedad Política Al mundo Construido Y dominado Por los medios De comunicación Y a los miedos Que ha generado La pandemia Algunos reales Y otros virtuales Así que bueno Les agradezco a todos Y gracias por la invitación Muchas gracias Fernando Te molesto Si te paso Puedes compartir El link Del canal de YouTube Por el chat Así ya lo tienen Ah bueno Sí, sí Más allá Que esté En la agenda Y la presentación Bien La de tendencias Por ahí Si podés Compartir Sería buenísimo Bueno Está bien Sí, ahora se los Comparto un segundo Acá les comparto El canal completo Es un canal Que tiene una extensión Bastante grande Y hay Todo tipo de videos Imaginan Que en el tiempo Que tenemos De aislamiento De pandemia Y demás Nos hemos dedicado También a jugar Un poco Con el trabajo Quiero mencionar Un dato interesante Para mí El video Participó Mi hijo También En la parte De rendering En el trabajo Mi hijo Tiene 12 años Al momento De la realización Y colaboró También con el proyecto De rendering Y con alguna De las cosas Que él Ya había empezado Hace muchos años Haciendo algo De 3D Y todo eso Y se fascinó En el proyecto De trabajar Con gente Tan grande Como nosotros Que todos Superemos más Los de los 60 años Así que Para nosotros Fue incorporar También una visión De un niño En un mundo También complejo Para él Gracias Muchas gracias Fernando Gracias a vos Bueno César César ¿Qué tal? ¿Me ven? Sí, perfecto Bueno ¿Qué tal? Yo soy César Curturro Soy de la ciudad De Bahía Blanca Soy director Y bueno Realizo efectos visuales Y ya desde hace Un tiempo Estoy en la búsqueda De encontrar La manera De poder realizar Producciones Cortos Con mucha ciencia ficción Pero mucha O sea Es siempre fanático De lo que es La técnica live action Que es la mezcla De la animación 3D Con la película Básicamente Porque a mí me gustan Hacer las dos cosas O sea Me gusta tanto Filmar Me gusta Me gusta meter el ojo En la cámara Estar en el rodaje Dirigirlo Y también me gusta animar Me gusta el modelado Textura O sea Todo lo que trae El costado De los VFX Y de los De los efectos visuales Y de la animación 3D Siempre Mezclando Esas dos Esas dos áreas Entonces bueno Desde muy chico Desde hace Muchos años En realidad Siempre trabajando En esas técnicas Trabajé en proyectos De documentales Y en proyectos De ficción Independientes Películas Sobre la guerra De Malvinas Donde también Empecé a utilizar Estas técnicas Hace ya Cuántos años Año 2004 2005 Con distintos Hardware Y distintos software Bueno Esa Esa búsqueda Continúa Hasta el día de hoy Y hace unos años Empecé un proyecto Llamado Invasión 2040 Donde básicamente Puse todo Lo que a mí me gustaría Ver Y hacer En una película Obviamente La idea Siempre es Poder llegar A un largometraje Con presupuesto Con este Bueno Trabajando de otra manera Pero es complicado Sobre todo En un género De ciencia ficción Donde A la hora de Buscar inversión Y de generar Sociedades Es complicado Porque bueno No es muy común Digamos Lo vemos en la pantalla No se ve Muchas producciones Si quieres Latinoamericanas De ciencia ficción O con este tipo De técnicas De live action Y demás Porque es muy caro Es complicado O incluso Películas de animación Son procesos Complejos Pero bueno No me frenó eso No me frenó El tema De los De las inversiones Y demás Y me puse A trabajar Digamos Desarrollando Mis propias técnicas De Tanto de Animación Como de De mezcla De la animación Con la película Así nace Invasión 2040 Hace casi 3 años Y Invasión 2040 Es un poco El cierre Digamos Podría decir Que ya hace unos meses Logré finalmente Un pipeline Que se le dice pipeline A la metodología De trabajo Como habían explicado Recién Que tenemos Que arrancamos Con un storyboard Con modelos Con texturas Bueno Todo ese Ese proceso Lo tengo Todo en mi cabeza Y lo fui Desarrollando De a poco En todos estos años Yo acá tengo Por ahí algo De material De lo que sería El proceso De creación Como pueden ver No sé si Se alcanzan A ver Por acá Esperen que Donde tengo La Acá Acá Bueno Acá tenemos Algunas fotos De Ahora voy a Compartir No ven No Están viendo Acá Share Share A ver Dígame si se ve Mi pantalla Todavía no ¿No se ve? Estás compartiendo El audio Pero no No la imagen A ver Voy a Share Screen Video A ver ahí No Dejá de compartir Ahí va Ahora sí Ahí va Ahí va Ahí va Bien Bueno Estas son algunas fotos De lo que fue el rodaje Lo hicimos todo en mi ciudad En Bahía Blanca Con un equipo Con un equipo de acá Este Bueno Se hizo un casting Digamos Hicimos ensayos La verdad Que el rodaje Se le puso Mucha Mucha garra Esto Todo sin presupuesto Esto es un trabajo Hecho A pulmón 100% Pero Siempre con el desafío De poder Superar Límites Muchas veces Muchas veces Necesitas una motivación Y esto Esto fue Ideal Bueno Y acá Le voy a mostrar Algunas de las De las técnicas De las técnicas De animación Que Se usan Por ejemplo Por ejemplo En este caso Técnicas de cómo Por ejemplo Despea un avión Bueno Llevarlo Al mundo Del 3D Y poder Simular Esos movimientos Después Hay un poco De Por ejemplo De lo que es Algo de animación Utilizando Distintos tipos De Distintos tipos De técnicas De software La verdad que Desde el año 2017 Hasta ahora Varió un montón Hasta que llegué A lo que es Unreal Engine Donde Básicamente Me permitió La velocidad De renderizado Que tiene este Software Que prácticamente Es tiempo real Llevar Toda la cantidad De tomas De planos Que yo tenía pensado En un primer momento A culminarlo Realmente son 200 tomas Más o menos De animación Lo cual Muchas de ellas Las reemplacé Y otras Dejé las originales O sea Básicamente El proceso De creación De esta película Fue bastante Digamos Fue evolucionando Y elevándose En calidad En renders Y demás Una película De animación Se cuenta Por cantidad De planos En lo que es La parte de efectos Una película Puede tener 3000 planos 1000 planos Lo que sea Este es un corto Dura 24 minutos Y tiene 200 planos Que bueno Al día de hoy Te puedo decir Que lo terminé Como yo quería Y demás La realidad Es que bueno Es un mundo enorme Y resumirlo A 7 minutos Es complicado Pero bueno Les voy a mostrar Un trailer Que lo vamos A lanzar Dentro de muy poquito Díganme Si se escucha ¿Escucha? ¿No? A ver Vamos a ver Me parece que Hoy volví a tocar acá Voy a dejar De capturar De compartir De vuelta Acá Con sitio De audio Tiene Si ven En pantalla ¿Se ve? No, no No se ve Te escucho Pero no se ve A ver Voy a capturar Solamente A ver Díganme A ver Y ahora Se ve Pero no se escucha Se ve Pero no se escucha A ver Intento una más Intento una más Se ve El screen Fijate Si podés Ah, ahí está Ahí está Share some Y abajo Tildas Compartir también audio Ahí Ahí va Así ¿Escuchá? Perfecto Perfecto Dos minutos Burn Burn Down The Town Hall There Are No Winners Reload The Weapons Sharpen The Scissors Cut Off The Fed Pull Off The Drick My name is Thomas Lambert I'm 16 years old I was born in the same year of the invasion Many say they simply fell from the sky There They all Can Know The El medallion crea un link entre el hoste humano y el M-35. El comportamiento de robot se cambia dependiendo de quién manipuló. ¡Corre, Tomás! ¡Corre! Bueno, este es un poco el tráiler que lo vamos a sacar ahora dentro de poquito y la idea es hacer una serie web, o sea, la película dura 24 minutos, es un poco larga para corto, si no es un corto la idea es repartirlo en episodios para que sea más llevadero a la hora de verla y la vamos a lanzar también al principio de abril. Ahora está en post-proceso de sonido. Bueno, hay un montón de cosas, todo lo que vieron ahí fue creado desde cero, desde los diseños, textura, modelado, bueno, qué sé yo, todo. El mundo audiovisual comprende un montón de áreas y se tratan de cubrir todas, pero lo más importante de todo esto y con lo que cierro es que fue un proceso de aprendizaje y de llegar a ese punto, a encontrar la manera de poder hacer estas cosas que son las que me gusta hacer básicamente películas. Sí, 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 sí. Creo que estoy, no sé cómo estoy con el tiempo, no sé si estoy bien o estoy... Tengo mate. ¿Y estás? ¿Estás ahí? Bueno, nada, les muestro un poquitito de algún quip de lo que es el proceso de modelado de los personajes, las armaduras, o sea, todo fue hecho, tratamos de hacerlo todo original, los diseños, la forma que se transforman, el robot, el robot se transforma. Siempre, y esto es un poco lo último, lo último que es en Real Engine, ya te digo, había 100 tomas hechas el año pasado y desde que empezamos a trabajar en Real Engine en mayo, que fue un mundo completamente nuevo para mí, yo no de otro palo, logré crear otros 100 planos en apenas 4 meses, o sea, realmente la velocidad y pude decir listo, ok, puedo contar mi película con estas herramientas. Básicamente, la evolución de los software y el hardware me permitió eso. Así que bueno, nada, eso es un poco el resumen y ya la vamos a lanzar en apenas unas semanas, lanzamos todo esto. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, César, felicitaciones. Muy buen proyecto. Gracias. Ahí está que terminó César. Lucas. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hablar de Deep Learning y la nueva conceptualización. Sí, rimbombante suena el título, pero es bastante más accesible de lo que todos pensamos. Igual creo que a esta altura del partido estamos todos bastante familiarizados con el concepto de Deep Learning, y más en lo que hacemos nosotros Machine Learning por ahí, en el medio, que son diferentes formas de conceptualizar, o mejor dicho, vamos a empezar por el principio. Es una forma que tiene la máquina de aprender de sus propios errores para poder desarrollar, en este caso, imágenes, que es lo que voy a mostrar yo a continuación, trabajando directamente en lo técnico. Fue bastante sencillito. Mi nombre es Lucas Ordóñez, arrancamos más por el principio, soy ilustrador. Hace tres años que me dedico al Motion Graphics y la animación, trabajando específicamente en mi caballito de batallas en el Cinema 4D, pero pasé por todos los programas y soy curioso, hambriento, y en este rubro me parece que nunca se termina de aprender, así que siempre es un vicio. Voy a confesar cosas que no debería, pero hasta me baño viendo tutoriales de cómo generar pelo, cosas que por ella no interesan, pero bueno, soy un apasionado de todo esto, y hace unos años escuché por ahí, me gustaría recordar dónde, pero escuché lo que se trataba del proceso de sinapsis, que básicamente es lo que desarrolla nuestra inteligencia, la comunicación entre neuronas. Una determinada cantidad de neuronas da algo como resultado que nosotros llamamos inteligencia, por ponerlo en una cajita y decir qué es la inteligencia. Y escuché también que varias, que hay la misma cantidad de neuronas en un cerebro que máquinas conectadas a través de una red en el mundo. Entonces a partir de ese momento, cuando se logre empatar, digamos, se iba a empezar a, o sea, las computadoras y el internet, por decirlo de otra manera, iban a empezar a pensar por sí mismos. Con lo cual da un poco de miedo, curiosidad al mismo tiempo, con muchas de las cosas que vemos lejanas o en las películas, o sea, estamos así de pisar Marte, bueno, de repente llegaron más rápido de lo que nosotros pensábamos, y esta nueva forma de crear, sobre todo en las primeras etapas del proceso, de, bueno, puede ser de 3D, de cualquier índolo, o como una película nos traba recién César, todo parte de una conceptualización, y estas herramientas que nos propone el Machine Learning ayudan. Así que básicamente yo voy a mostrar, voy a compartir pantalla, y mostrar uno bastante sencillito para empezar a pelotear el que siente curiosidad, más allá que por ahí escucharon hablar de lo que es el Machine Learning, y nunca lo probaron, hay uno que es de NVIDIA, voy a compartir pantalla, a ver si puedo... Ah, pestaña de Chrome, va acá. ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve bien, gracias. Bueno, es el NVIDIA Go Gun, que es como un juego de palabras con el artista plástico, entonces vos tenés, por ejemplo, un input de este lado, y te va a dar como resultado un output, que esto va a ser un paisaje, en este caso vamos a trabajar con un paisaje, a partir de diferentes, digamos, filtros de estilo, que nosotros podemos ir subiendo, esto ya viene predeterminado, entonces va a crear automáticamente paisajes entre todos los bancos de imágenes, va a pensar la computadora qué le estoy diciendo con simples dibujos, que sería el input, digamos el Segmentation Map, como se llama, que parece un dibujo hecho en Paint, y después yo, por ejemplo, acá puse un input de una ilustración de Maurice en DAC, que me dio como resultado, la verdad, la probé antes de empezar la clase, me dio como resultado cualquier cosa, pero bueno, vamos a chusmear también. Entonces, de repente yo puedo elegir entre edificios, edificios, lo que es el ground, que es la tierra, paisajes, plantas, y algún estilo de fondo. Entonces la máquina, con estas directivas que yo le doy, va a interpretar qué es lo que quiero decir, y va a aprender de sus propios errores, es decir, va a decir, ¿este tipo qué me está pidiendo? ¿A que haga un árbol? Bueno, entonces lo va a pensar, y va a decir, ¿este árbol no? A ver, entonces cómo va a llegar a sus propias conclusiones, y la verdad es fascinante lo que, el resultado que se puede plasmar. Por ahí muchos ya lo conocían, por ahí otros no. Bueno, me callo y lo muestro, es más fácil. Entonces de repente, si yo ya le doy, esto como, ah, sí, me está pidiendo, por favor, primero para el que lo quiero usar, acepte los términos y condiciones, ¿ok? Le doy ok. Entonces lo primero que me reconoce es cielo y mar. Entonces yo digo, bueno, acá en esta parte, quisiera agregar, por ejemplo, lo que es en paisajes, en el fondo algunas nubes. Entonces con el pincelito lo puedo achicar un poquitito, y voy haciendo algunas nubes. Estoy dibujando con el mouse, mi sobrina, de 7 años lo puedo hacer bastante mejor, voy a hacer una nubecita por acá, un par de nubes por acá, no sé yo. Otro más grande así. Tampoco perdemos mucho tiempo. Si yo ya, estoy ok. Tengo mis nubecitas. Ok, puedo seguir probando, si no me gusta, con distintos estilos, por ahí creo más conveniente para empezar a tirar algunas ideas, este tipo de horario, que creo es el horario de oro. Después vamos a elegir, por ejemplo, una montaña, y digo, bueno, voy a hacer una montanita por ahí, un par más por acá, Valdecito, voy a agregar un poco de, ups, montaño, Valdecito, pincel, digo, bueno, quisiera que tenga un poquitito de niebla, esto por acá, en el fondo, un poquito por acá, puedo ir probando, pero vamos a ver qué pasa. Después digo, bueno, piso quiero que sea barro, a ver, entonces vengo a Valdecito, y lo que antes era mar, ahora va a ser barro, quisiera que de repente haya un árbol por acá, en el fondo, entonces vengo a hacer un árbol, cuando arranqué, cuando comencé a hablar, dije que era ilustrador, ¿no? Bueno, créanme, cuando les digo que soy ilustrador, un arbolito por el fondo, muy bien, y qué sé yo, de repente, piso, vamos a tirar, no sé, a ver, landscape, un río por acá, a ver qué da como resultado de todo esto, bueno, bastante más interesante de lo que yo me imaginaba, incluso, muchos artistas conceptuales, sobre todo, ilustradores, parten de esto, y después, bueno, empiezan a modificar a gusto, en base a lo que crean conveniente, pero me parece una herramienta bastante interesante, como para empezar, bueno, por supuesto, esta imagen yo la puedo descargar, llevar a Photoshop, y seguir ilustrando, hay otros programas, el Style Gang, por ejemplo, es bastante conocido, y este por ahí, es el que más virtudes te permite, o sea, yo le puedo dar un montón de imágenes de jarrones, como mostraba ahí la imagen, o insectos, y automáticamente me va a tirar diferentes modelos, que yo de gatos, de pizza, hay otros que vos, por ejemplo, haces un dibujo de una cara, y el output te sale una cara real, entonces, bueno, ya es como que no tendría que pagar un modelo, con una fotografía, o sea, es una locura, la verdad que está bastante bueno, y hablando de tendencias, me pareció interesante compartir un poquitito de esto con ustedes, dejar una reflexión, por ahí hacia el final, quisiera dejar de compartir la pantalla, y, a ver, esperá, me voy, acá, dejar de compartir, ¿no? Ahí está, ahí, ¿dejar de compartir? ¿Puede ser? Sí, sí, loca. Ahí está, dejar la reflexión, porque el título suena a mucho, por ahí, la nueva conceptualización, pero yo cuando empecé a hacer esta ilustración, empecé, por ejemplo, de atrás para adelante, traté de seguir, bueno, en realidad mucho no, pero si lo hiciera bien y con tiempo, lo que es, distintas formas de composición, la regla de los tercios, Golden Radio, simetría, lo que, lo que se me antoje, o sea, que es una herramienta más al servicio del artista, y no al revés, como sé muchas cosas, siendo ilustrador, yo aprendí desde chiquito a usar Photoshop, y saber usar Photoshop no me convierte en ilustrador, es simplemente una herramienta más, así que, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio, por dejarme compartir esta experiencia con ustedes, y bueno, y mi admiración para todos los artistas que estuvieron exponiendo, ahora Daniel Bell, que tengo una admiración y un amigo en común, que se llama Claudio Brown, así que bueno, me quedo atento a ver a qué nos comparte el gigante Daniel Bell. Muchas gracias Luca, y muchas gracias de paso por presentarlo a Daniel. Daniel, tuviste doble presentación, así que bueno, tu turno y ya para cerrar esta serie de exposiciones de esta comisión. Buenísimo, hola gente, ¿cómo andan? Gracias ahí por la introducción, que bárbaro, tuve presentador y todo. Bueno amigos, yo les voy a hablar acerca de algo que vengo haciéndo hace un tiempo, que es la escultura digital y la impresión 3D, y plantearles algunas cositas, para que tengamos idea de qué se trata, y una pequeña reflexión final. Hace muchos, muchos años atrás, el hombre agarró, tomó una piedra caliza, una piedra de pedernal, que es una piedra dura, la comenzó a raspar, la dio forma, y dio lugar a la Venus de Willendorf, que no sé si la habrán visto alguna vez, es una figura, una estatua, que representa a una mujer, y fue la primera escultura creada por el hombre. 25.000 años después, que hicimos, cambiamos el pedernal, por este lápiz óptico que tengo acá, y en vez de una piedra caliza, utilizamos una computadora. Y la finalidad es la misma, es expresarnos a través del arte. Lo único que cambió, desde estos 25.000 años, fue cómo lo hacemos. Y justamente desde ese cómo, es lo que quiero hablar un poco en la charla de hoy. A ver, hoy por hoy, casi todo aspecto de nuestras vidas, la tecnología generó un impacto, que revolucionó la manera de que interactuamos con el mundo, que nos rodea. Sobre todo lo vemos ahora en la pandemia, que estamos súper conectados todo el tiempo, desde lo más cotidiano, hoy podemos agarrar, poner la web, gottop.com, y ordenamos comida, o agarramos el celu, y buscamos una orden, un pedido que nos traigan a casa, vemos por dónde viene la motito, qué sé yo, vemos películas, series de TV, en el celu, consultas médicas de nuestras casas, etc. O sea, realmente, más allá de la pandemia, hay cosas que fueron sucediendo a lo largo del tiempo, que fueron modificando la forma de interactuar con el mundo. Por supuesto, el arte no quedó, no se pudo escapar, en realidad, de estos cambios de paradigma. Y un caso, a ver, o un ejemplo, mejor dicho, que les puedo contar, en realidad hay muchos ejemplos, y se aplica casi, prácticamente, a todo, pero el de la fotografía, es un ejemplo rápido y práctico. Antes, cuando queríamos sacar una foto, agarramos una cámara analógica, que tenía un rollito, con unos poquitos disparos, creo que eran 24, 36, no me ocurren las películas, que tenía un asa determinado, sacábamos fotos, no sabíamos que estábamos sacando, hasta que lo íbamos a revelar. Si accidentalmente abrimos la tapita, fuimos, y nos velaban todas las fotos. Con el tiempo, vino la cámara digital, reemplazó un poco esa tecnología, o sea, si vino y se puede encontrar, hoy vas a un local, donde se venden cámaras, y rara, es raro que encuentres una cámara analógica, vas a encontrar digitales, las cámaras digitales trajeron, la posibilidad de, ver, en el momento que está sacando la fotografía, sacar un montón de fotos, después vino los celulares, que son de bolsillo, además sacar cientos de fotos, también lo que puede hacer es, subirlos instantáneamente a las redes sociales, y así. A lo que voy con esto, es que la tecnología, propone cambios, de los cuales, podemos algunos escapar, pero la mayoría no podemos escapar. Por eso, como dije antes, es importante, cómo afrontemos esos cambios. Hay una frase que me gusta mucho, que dice, todo gran movimiento, comienza con una gran revolución. Para mí es totalmente cierto. El arte digital, en general, es aplicable, como vimos unos chicos recién, en todas las presentaciones, al cine, a la televisión, a los videojuegos, en realidad aumentada, publicidad, y como es mi caso, a los coleccionables, que no sé si verán por ahí atrás, pero por ahí se ve, tengo un par de figuras que he hecho para la empresa que trabajo. Yo personalmente considero una revolución a esto que estamos viviendo hoy día, por el hecho de que no solo tanto la escultura digital como la impresión 3D conviven perfectamente, sino también son necesarios unos de otros, sobre todo cuando tenemos que, y queremos materializar físicamente nuestras creaciones. Voy a destacar simplemente un par de ventajas, porque hay un montón de ventajas, pero algunos de los chicos ya mencionaron algunas, pero por ejemplo, ambas tecnologías nos pueden proveer de rápida fabricación de prototipos, menor generación de residuos industriales, eliminación de costos de logística, que esto es muy importante, posibilidad de fabricación de geometrías súper complejas, creaciones de prótesis, impresiones en distintos tipos de materiales, plástico que es el que conocemos, pero también hay acero, hay cerámica, materiales flexibles, rígidos, resistentes a químicos, solubles al agua, materiales que se pueden comer, como chocolate, caramelo, etcétera, y hasta hoy día hemos visto, seguramente muchos de ustedes vieron, casas, edificios, impresas íntegramente y hasta en un futuro, no muy lejano, órganos vitales que nos va a permitir no depender más de donantes y prolongar nuestra vida. O sea que si esto no es una revolución, al menos es un cambio gigantesco que se está produciendo en este preciso instante. Me gustaría dejar una reflexión de todo esto, de muchos de los ponientes de hoy que compartieron sus trabajos y comentaron un poco acerca de cómo fueron gestando sus proyectos también. Creo que estamos viviendo para mí esta revolución del arte y la impresión 3D y de muchas otras artes digitales. Para mí supone un cambio gigantesco en nuestra sociedad y el punto de vista desde mi lado creo que las estructuras educativas están quedadas un poquito atrás, están un poquito obsoletas. Por eso me gustaría cerrar con esta reflexión que para mí el paradigma de la educación sigue poniendo foco en el qué es lo que aprenden nuestros jóvenes en vez de cómo utilizar esos conocimientos y los recursos que hoy día tenemos. Yo siempre digo en los vivos que hago, en las charlas que puedo dar, en toda oportunidad que para mí hay que prestar mucha más atención que la búsqueda y la aplicación de prácticas pedagógicas logren integrar la enseñanza del arte digital que hoy día conocemos y todo el universo que nos rodea de esto que estuvimos viendo y lo que acabo de decir en los planes curriculares de aprendizaje académico oficial. Porque si bien hay cursos y si bien hay carreras y hay de todo creo que es momento de llevar esto desde los más pequeños hasta los más grandecitos de las universidades. Porque para mí estar preparados es lo único que va a contar a la hora de afrontar las oportunidades que nos ofrezcan en el futuro. Muchas gracias queridos. Muchas gracias Daniel muy buena la reflexión y cierre justo para una universidad como nosotros. Muy bien. Es bien ideal. Bueno, antes que nada muchas gracias a todos los expositores por compartir sus experiencias y sobre sus proyectos. Y bueno, si alguno tiene alguna duda o consulta para hacer algún otro expositor bienvenido. Creo que bueno DAS habló del pipeline lo mismo que César. Los dos creo que comparten un poco el trabajo digamos del proceso para llegar al producto. ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. O sea, creo que los dos hacen hincapié que es importante el tema de la planificación para poder lograr un producto lo más profesional posible. No, sí, claro. Sin planificación no tienes nada. O sea, no puedes llegar a ningún sitio si es que no lo tienes bien planificado y sobre todo en temas complejos como producir un cortometraje como el de César que tiene 200 planos con VFX es una locura tratar de abordarlo sin planificación. Justo él hablaba de que él había reestructurado todo su pipeline alrededor de Unreal Engine y en cuatro meses gracias a su planificación es que logró hacer 100 planos contra los otros 100 que no comentó cuánto tiempo le tomó. y además de que Unreal Engine tiene la particularidad de tener el render en tiempo real que nos quita horas si no son semanas de espera para un plano. Sí, sí, es así incluso el mundo para mí fue completamente nuevo tengo que aclarar que el año pasado hicimos un pre-estreno en Mar del Plata en el Festival de Cine porque bueno la película estaba terminada como había quedado como habíamos logrado decir bueno hasta acá llegamos en mayo me pongo a trabajar en Unreal o sea sabía, conocía pero yo decía esto es para videojuegos que voy a hacer yo acá es otro mundo y la realidad es que todo lo contrario me arrepiento de no haberlo descubierto antes y a partir de mayo empezamos a trabajar y a migrar lo bueno es que todo lo que se había construido encajó perfectamente no es que hubo que rehacer muchas cosas y a partir de octubre hasta hace horas sí cien tomas y podríamos sacar sacado más gracias a a bueno a esto que comentás de encarar hacia un objetivo y lo bueno es eso que se pudo reutilizar todo lo que estaba hecho que no, no habría manera buenísimo y ustedes dos trabajando con lo que es la ya que se pusieron justamente sobre la planificación y cómo crear un plan de trabajo y de desarrollo de un producto ¿cuál fue su peor experiencia? te dicen bueno listo no lo vuelvo a hacer sí o sí voy a planificar ¿tienen alguna que como decís esto no lo vuelvo a hacer nunca más? a ver una que se me venga a la cabeza ahorita no tengo pero sí o sea yo trabajé hace mucho en cuatro largometrajes de animación en Perú cuando usábamos Max o Maya y la falta de planificación de hardware nos jugó en contra para ¿cómo se llama? para poder renderizar ciertas escenas porque no teníamos la suficiente capacidad de hardware en el estudio para poder lograr el objetivo que teníamos y ahí hubo todo un tema de conseguir un nuevo presupuesto para poder renderizar las escenas como se querían y cosas de ese tipo Bueno en el caso mío invasión un poco yo lo usé como prueba de error o sea me embarqué en un montón de momentos de situaciones sin planificar sabiendo que me podía llegar a equivocar a muchas veces llegar al límite y decir basta listo apago la computadora ya está y al otro día retomar para justamente cuando los trabajos que hago son trabajos comerciales para clientes no cometer esos errores y ya sé directamente a dónde tengo que ir invasión fue fue el camino de tierra fue el camino complicado pero para equivocarme porque y eso es lo que uno aprende con el error y con el error de otros que los comparten en las redes y uno puede aprender sobre todo en algo tan nuevo como es la aplicación de efectos visuales dentro de un software como Unreal donde hay muchas cosas que se están todavía viendo y yo lo usé de eso también como para poder equivocarme con esto un ejemplo te doy he empezado a hacer una toma y digo bueno esta toma me va a llevar tres días hasta que la saco porque te va a hacer esto, esto y esto el lunes el martes al mediodía se me presenta un problema X empiezo a investigar cómo resolverlo no hay mucha información porque bueno nadie mezcla esto con esto entonces empiezo yo a investigar me lleva dos o tres días más poder avanzar entonces esa toma que me va a llevar tres días me termina llevando una semana pero bueno el error lo cometí con un proyecto que quizás no hay un deadline y no hay una empresa o un productor detrás que te dice para tal fecha lo necesito si los trabajos que hago comerciales para clientes obviamente voy a paso firme paso seguro planificado ya con los errores que cometí que pude resolver y yo le puedo decir al cliente sí ok esto lo puedo hacer en este tiempo y me lo llevaré y te va a quedar así entonces bueno esa es un poco también la metodología que utilicé de prueba y error en este proyecto buenísimo gracias y un poco voy con Daniel pero Daniel Bell quien puede ser vos dijiste que todo gran movimiento comienza con una gran revolución sí señor y justamente ya que estamos en una casa de estudio en el entorno de una casa de estudio cada uno está en su casa gracias a Dios dijiste bueno que hay una falencia en cuanto a enseñar se encarga mucho de enseñar el qué a ver si me puedes explicar un poco más eso claro yo creo que hoy día contamos con muchas herramientas como por ejemplo las impresoras 3D que es un poco lo que hablé en esta charla en el cual podríamos implementarlas más como recursos en las universidades o en los institutos educativos desde el primer de los primeros grados por supuesto no digo de exponer a niños súper pequeños a tecnologías que parecían peligrosas que no lo son pero sí a menos que entendamos que quienes estamos educando hoy día van a ser nuestros futuros ingenieros artistas lo que fuera el día de mañana y quizás no estamos aplicando todas las herramientas como con las cuales contamos me parece entonces yo en mi caso personal soy un estudiante o un profesional que se estudió todo autodidacta no tuve yo tengo 37 años no si bien más allá de los recursos en su momento que fueron escasos para mí para acceder a un estudio por ahí académico más de mayor contenido no existía en realidad en su momento no digo que no lo haya acá no estoy hablando estudiando de una manera más general porque si lo que me pasa a mí es que a través de mis canales de contacto con la gente una de las cosas que más veo es la falencia por ahí del sistema educativo a la hora de implementar esto y de enseñarlo de manera un poquito más directa hacia el trabajo que uno va a poder luego tener es como que me parece a mí que hay siempre ese che y dónde estudio esto y cómo lo hago y qué tengo que hacer y cuánto cobro y cuánto esto hay como toda una especie de hueco me parece a mí que en otras carreras que quizás no lo hay no sé si yo te hablo de arquitectura de ingeniería de medicina de hasta algunas artes plásticas no las hay y en las artes digitales creo que todavía sigue habiendo un huequito que llenar Fernando vos ya que tenés una experiencia profesional bastante amplia y en varias en varias áreas relacionadas al diseño algo que quieras aportar sobre esto de la educación y la formación profesional en estas áreas nuevas digamos si se quiere bueno lo que está diciendo Daniel es muy interesante a mí me parece que siempre yo digo que siempre son carreras que están en construcción lo fantástico del mundo digital es eso no es lo mismo hace 30 o 40 años que en la actualidad esa constante construcción hace por ejemplo que hoy podamos tener lo último que aporta Microsoft que es el desarrollo de trabajar con holografía combinada con realidad mixta y realidad aumentada la combinación con realidad virtual eso se puede combinar con modelos que después se puedan imprimir a nivel tridimensional hace unos años un diseñador húngaro presentó una patente de un proyecto que combina y lo pueden buscar en internet se llama Leonardo 3D lo comenta Daniel que ese proyecto lo que hacía era uno con un casco de realidad aumentada iba modelando con un software en el mundo virtual en el aire y eso automáticamente un niño luego apretaba un botón y lo imprimía a un impresor a 3D es decir no tenía un nivel de complejidad eso fue presentado al príncipe Carlos de Inglaterra yo calculo unos 7 o 8 años y fue un desarrollo que se hizo muy interesante en este sentido nosotros creo que la revolución hoy está en los jardines de infantes nosotros tenemos que apostar a que los niños no solamente tengan contacto con un teléfono sino con estas nuevas tecnologías la posibilidad de trabajar con el mapping la posibilidad de trabajar con muchos elementos pantallas táctiles para dar clases es decir hoy por hoy ya no se ve un mundo que esté únicamente trabajando en la metáfora de escritorio en lo bidimensional algo que es fascinante la última experiencia que tuvimos en la etapa presenciera universidad hace 2019 fue el fin del 2019 fue construir un aula que se expandía al mundo el proyecto se llamaba Universidad de Palermo una ventana al mundo y las paredes se conectaban con personas que estaban en otras partes la idea del proyecto era conectar esos espacios sensorios y esto saliendo unos meses antes de la pandemia que de algún modo la universidad no puede terminar en las paredes de la universidad ni tampoco terminar en un zoom que es plano ni en la metáfora de escritorio que implica la vieja interfase de Windows sino la idea de poder usar cascos de inmersión interfaces holográficas interfaces de realidad ambientada realidad mixta y todo lo que tengamos a nuestro alcance inclusive corporizando modelos que puedan ser tridimensionales que pueden hacer una impresión 3D pero también como vimos antes la impresión 3D se la puede tomar o cualquier escultura se la puede tomar se la puede escanear en tiempo real y de ahí construir modelos animados yo creo que el gran desafío el gran desafío viendo la trayectoria en todos estos años del arte digital es salir de la concepción del espacio entre comillas tridimensionales el espacio que llamamos de Brunelleschi de 1500 e ir hacia otras formas de espacios a construir aquellas cosas que no existen aquellas cosas que nos podemos imaginar en nuestra mente y usar el mundo de la realidad virtual la realidad mental para construir esos escenarios me parece que es abrir una puerta a otras dimensiones podemos ir mucho más allá usando todos los software que tenemos Unreal los software que hemos visto Unity y decir todo lo que tenemos hoy para Fernalia para poder desarrollar pero ir mucho más allá vemos ya las producciones que se hacen con escenografías virtuales lo que ha hecho Disney por ejemplo es extraordinario y creo que eso es simplemente un camino lo fascinante de esto es que nunca termina es decir yo estoy aquí trabajando desde el año 80 que yo empecé a trabajar en este tema y la realidad es que han pasado ya cuántos años 41 años y es extraordinario ver el crecimiento y lo que puede venir lo que puede venir lo que puede venir es decir siempre miramos hacia adelante por eso digo creo que las universidades si tengo mensajes que demuelan las paredes que las paredes empiecen a ser cada vez más virtualizadas que estas experiencias de tener a Daniel a Lucas a Rodrigo a todos los que hemos visto online puedan ser clases presenciales virtuales mix de otras cosas y eso amplía mucho el conocimiento nos acerca a poder conectarnos con gente que está en otros países y aprender muchísimo de todos y de todos buenísimo vos dijiste lo de construir lo que no existe es un poco lo que plantea Javier de una experiencia el ejemplo de la noche del museo muy lindo ejemplo el de que lindo sería realmente que tome vida todo eso eso Daniel mezclaría también un poco la parte digamos corpóreo con la realidad aumentada si se quiere una experiencia digamos inmersiva como decías vos que es bastante atractiva ¿no? vos que decís Javier si precisamente la idea que tengo viene de de muchas películas y de mucha de mucha idea que viene la parte del cine me recuerdo una película muy vieja que se llamaba mini espía una película como de los discípulos de los mil no de acuerdo que tiene una sala donde está el malo y los niños entran y en esa sala empiezan a pasar cosas como que se transforma la atmósfera del lugar no sé lo malo de repente no está ahí sino que está en otra parte se esconde juega con la realidad un poco entonces bueno yo como arquitecto siempre trato de de crear cosas un poco más interesantes y eso de ahí viene la idea de la galería que es precisamente crear algo donde puedas romper ciertos parámetros que el mundo físico o el mundo real no te permite romper y actualmente con la tecnología digamos de la aumentada o realidad virtual puedes entrar en una sala por ejemplo un domo puedes entrar en un domo y que sucedan cosas allí que puedas verlo a través de un artefacto que te permita visualizar lo que está lo que te quiere mostrar lo que el artista propone de los ponentes me gustó mucho el que mostró Lucas que habló de cómo una computadora puede proponerte algo a partir de un boceto sería loquísimo ver algo así no sé como que de repente el software va corriendo y te va mostrando algo ese es un concepto y hay una idea que también tengo relacionada con todo esto que es de la película Hair cuando esta inteligencia artificial que controla la computadora toma vida toma conciencia por así decirlo qué pasa si metemos una idea tomamos la conciencia o todos los conocimientos que tuvo y un poco la experiencia que tuvo no sé Leonardo Da Vinci un ejemplo y lo metemos en una inteligencia artificial ¿qué haría? yo me pregunto una pregunta que yo tengo ¿qué haría Da Vinci hoy si tuviera acceso a todo esto? esa es la pregunta que yo me hago ¿Luca? o sea que tocaste el tema de inteligencia artificial no sé la verdad no sé creo que construye una máquina y se va del planeta y se va no seguro estaría siendo genialidades en algún momento le preguntaron a Lennon que es un artista y le dicen si a mí me dan una bañera y un trombón o algo así de eso voy a sacar arte seguro o sea Da Vinci creo que eso en definitiva es lo que define un artista ser curioso entre las grandes acepciones en términos tan amplios pero la curiosidad es el motor o el móvil del artista en definitiva así que sí es interesante digamos esta forma de conceptualizar a mí me gusta mucho por ahí no es algo que sinceramente uno aplica todos los días en su trabajo y el primer la primera reacción que uno tiene es bueno ya está nos quedamos todos sin trabajo y después cuando uno ahonda un poquitito más bueno qué sé yo siempre hubo algunas herramientas al servicio de como la cámara fotográfica que en su momento generó cierta resistencia y se pensaba que no era una forma de arte bueno después fuimos aprendiendo y adaptándonos así que qué sé yo que diría Da Vinci pero pagaría por estar ahí bueno un poco lo que decía Rolando de carreras en cambio constante estamos justamente en un cambio constante bastante acelerado bueno como dijeron el tema de la impresión 3D experiencias inmersivas hoy en día todo es experiencia o sea era todo sensorial tratar de que de que las personas vivan una experiencia y eso es lo que uno crea con arte tratar de transmitir una experiencia a las personas no sé qué piensan ustedes que son los artistas en este caso tal cual estamos de acuerdo buenísimo buenísimo bueno si alguno tiene alguna duda algo para para acotar bienvenido por otro lado bueno yo quería la opinión de las chicas un poco que participaron algunas y no participaron un poco del debate alguna de las chicas Ana no está por eso que no le pregunté pero le quería preguntar a Ana justamente el tema del 3D como no la veo se ve que salió del zoom dice Marjorie Stephanie a ver al principio si estaba Ana recién estaba bueno sí pero justo cuando le iba a preguntar sobre el 3D cuando estaba hablando Javier me desapareció me interesaba ver la visión que tienen las mujeres de la industria si participan si sienten que tienen un espacio de participación que tienen otra mirada alguna de las mujeres que están presentes en el chat también pueden olvidar Marjorie o Stephanie Victoria es la organizadora por eso es que no no la meto en la charla no es que la esté dejando de lado bueno César desde ya cuando acá nosotros varios digamos ex alumnos nuestros obviamente han usado la universidad como lugar de presentación de sus proyectos así que cuando estés por presentar el Invasión 2040 cuando quieras coordinamos en este caso por ahora debido a la pandemia un espacio virtual para poder presentarlo nosotros tenemos la carrera de diseño imagen y sonido donde ven todo lo que es edición 3D postproducción animación etc no están viendo la parte de escultura como bien dijo Daniel pero si tenemos la parte de edición postproducción de hecho Fernando es docente de la casa en esa área si por ahí lo que tiene bueno este proyecto es que recorre un montón de áreas desde cámara hasta lo último realmente nos metimos en una ensalada complicada pero todo lo lindo ahora es con el trabajo terminado es decir bueno lo puedo mostrar y si desde ya que presentarlo o hablar de lo que fue la experiencia porque como te decía fue un error constante fue pegarse contra los 100.000 paredes así que dispuesto 100% sí buenísimo bueno muchísimas gracias bueno lo mismo cuando tengas algún proyecto que quieras presentar o si en realidad invitaría a todos de hecho estoy invitando a que cuando quieran tener charlas con estudiantes para sobre todo sigo con las frases de Daniel el tema de la revolución tiene que haber un comienzo creo que justamente estamos en un comienzo de un cambio bastante significativo en lo que son las redes audiovisuales multimediales todo lo que es digital 3D y justamente creo que es difícil encontrar la motivación que fue un poco lo que dijo César en un momento como que bueno le costaba encontrar la motivación le faltaba un poco de motivación hasta que lo encontró arrancó y bueno ahí ya no paró más y por eso logró el proyecto porque generalmente la motivación de algunos proyectos es es por trabajo necesito cobrar tengo un deadline y si no casi que no no le pongo pilas entonces cuando a veces el mismo proyecto en sí nos tiene que motivar bueno entonces justamente cómo convencemos a chicos que se están metiendo en este mundo para que lo busquen como motivación y nos hemos tenido antes de empezar ¿no? que es un poco lo que plantea Daniel a mí particularmente lo que me pasó intenté estudiar cine hace 20 años empecé a estudiar cine fui tres meses y dije no entendía que lo que yo quería hacer o que me gustaba ahí no lo iba a encontrar a ver en esa época imagínate hace 20 años lo que era el tema de 3D y eso era prácticamente muy poco pero me pasó eso y de una me puse por mi cuenta y empezar en internet a investigar y a aprender por mi cuenta yo supongo lo que dice César creo que mientras más se vea más visual más vocal seamos todos también va a ser quizás la motivación que encuentre en el resto quizás los más jóvenes y le ponga más fichas en esto a futuro cuando yo hablé acerca de la educación y las valencias no me refería a nada y a nadie en particular sino en lo general porque hay muchos que a ver hoy por hoy la educación privada o el acceso a ciertos cursos o workshops o masterclasses son costosas y no pueden acceder todo el mundo entonces me parece a mí que creo que como parte de una comunidad en la cual uno está pujando para que esto crezca y se sienta y se vea mucho más y llegue a todos es justamente creo que de nosotros empezar a dar un poquito como estamos haciendo quizás ahora acá hablando de esto y exponiendo las experiencias de cada uno me parece que eso ayuda muchísimo que la gente entienda qué es esto y que también debido al éxito de muchos o al menos a la constancia y la procederancia de cada uno en su área bueno puede apostar a futuro yo como conclusión también tengo dos hijas dos niñas y si el día de mañana ellas quieren seguir mis pasos me encantaría que lo hagan pero no me gustaría que quizás sigan exactamente mis pasos porque la verdad que yo me di la cabeza contra la pared no está mal de hecho aprendí muchísimo así pero si algo hubiese en el medio fallado una pequeña tuerquita desajustada yo no estaría hablando con ustedes acá hoy y yo creo que ahí es donde por ahí el sistema educativo tiene que poner más 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 firme en el proveer esas herramientas y los instructores y las experiencias a todas las personas no solamente a un grupito sino a todo el mundo ¿Alguien aporta algo más? bueno entonces si les parece damos por cerrada la comisión ya que estamos en horario otra vez muchas gracias a todos por exponer y compartir sus proyectos sus ideas la verdad que muy bueno todo todos excelentes y bueno nos estaremos viendo nuevamente en otro congreso de tendencias seguramente y ojalá que podamos contar con ustedes también para motivar a nuestros futuros estudiantes también y otras generaciones bueno otra vez muchas gracias en nombre del congreso de tendencias escénicas y audiovisuales en nombre de la facultad de diseño y comunicación de la universidad de Colarbo un gusto haber contado con ustedes muchas gracias un saludo